Ya hablamos de una ex participante de Hexatlón de la segunda temporada que llegaría a reto 4 elementos, ya hablamos de la estrategia que estaría fraguando el equipo azul para sacar de quicio a los rojos y ahora hablaremos de Evelyn Guijarro ya que revela verdad sobre Fogel en Hexatlón All Stars. Gracias a Hexatlón All Stars la legendaria Evelyn Guijarro pudo convivir con Fogel en Egrete y ha tenido ya varias semanas para conocerse. Hexatlón All Stars de 2023 es la edición que se encargó de juntar a los atletas más destacados de los equipos rojo y azul en toda la historia del reality show. Esta situación ocasionó que Evelyn Guijarro y Fogel en Egrete del equipo azul terminarán conviviendo demasiado en las playas de la República Dominicana. Evelyn Guijarro también conocida como Sniper ha sido una de las atletas más destacadas del equipo azul en toda la historia de Hexatlón pero la historia ha sido injusta con ella ya que no ha podido conseguir el primer lugar en ninguna de las tres ocasiones en las que ha participado en el reality. En sus primeras dos temporadas la 2 y la 4 se quedó con el segundo lugar mientras que en la All Stars 1 consiguió el quinto puesto. Por su parte Fogel en Egrete fue uno de los atletas más destacados de los azules en la sexta temporada de Hexatlón México y su gran desempeño le valió para conseguir el segundo lugar ya que quedó por detrás de Andrés Fierro quien también está en esa temporada de Hexatlón All Stars. ¿Qué fue lo que dijo Evelyn Guijarro de Fogel en Egrete de Hexatlón All Stars? En el programa del domingo 26 de febrero Evelyn Guijarro realizó algunas declaraciones frente a la cámara y habló sobre la perspectiva que tiene de Fogel en Egrete quien al comienzo de la temporada era una persona bastante introvertida ya que no convivía mucho con su equipo y prefería leer. Evelyn destacó que ahora Fogel luce más sonriente y más extrovertido ya que cree que ahora se siente más cómodo con el equipo y se integra más con los azules. De igual manera Evelyn aclaró que Fogel ya le platica más cosas a ella y a Valerie y finalmente dijo lo siguiente Fogel en general es un chico más extrovertido y me gusta mucho. Esto haciendo referencia a que le gustaba que Fogel ya se integrara y platicara más con todo el equipo ya que además de ser un atleta muy completo y hábil propiciaba un ambiente más agradable en la casa. De los azules de la temporada pasada solo Fogel, Andrés y Lili consiguieron su pase para Hexatlón All Stars y uno creería que esto propiciaría el compañerismo y se llevarían bien pero en días recientes ha cobrado mucha fuerza el rumor de que Andrés y Liliana están tomando unas actitudes muy hostiles y hasta de bullying hacia Fogel quien estaría pensando en abandonar la competencia por tal motivo. En caso de ser cierto sería un hecho bastante preocupante ya que Fogel hace algunos meses le confesó a su equipo que había sido víctima de bullying en una etapa de su vida y no sería nada justo que ahora sus dos compañeros ejercían estos mismos actos en su contra pero de momento no hay ningún tipo de información o fuente oficial que lo confirme así que es algo que se tiene que tomar como un rumor. Así que es lo que dijo Evelyn Guijarro acerca de su compañero Fogel Negrete que ya se convirtió en alguien más abierto, ya tomó un poco más de confianza, ya habla un poco más con ella y con Valerie y fue esto lo que dijo acerca de él, el contexto de me gusta mucho fue simplemente eso que le agrada más su actitud que tiene ahora que la que tenía cuando recién se conocieron. En fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el Exatlón, sobre Survival, sobre Masterchef no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.